¿Está bueno? ¿Qué tal Paco? Muy bien, ¿y tú? Mira, ando bien, ando acá en el rancho, wey, arreglando una carita asada. ¿Vas a jalar o qué? No, la verdad no podré ir. ¿Qué vas a hacer o qué? Pues ya me quiero casar. ¿Y eso? Iré a comprar el anillo de compromiso. No, pues ojalá que sea que sí, porque si ella te dice que no, te vas a quedar sin novio y sin amigos también. Quiero enamorarte y decirte que me encantas, que por ti he cambiado todo hasta mi vida de parranda. Quiero ser tu primer pensamiento en las mañanas. Quiero impresionarte y aclararte cada duda, sé que no te has dado cuenta, pero soy lo que tú buscas. Oye, bien, de todas las mujeres, tú eres la que más me gusta. Y quiero que sepas que me traes ilusionado, que no puedo pensar en otra cosa que en tus labios. Necesito que sepas que yo siento mariposas, y que cuando tú te acercas yo me altero con tu aroma. Y quiero que sepas para ti soy buen partido, y desde hoy en adelante tú serás mi único vicio. Yo quisiera presumirte y traerte de la mano, que te sientas como reina caminando a mi lado. Es que tus ojos bonitos me traen tan emocionado, y no me animo a decirte, por el miedo a tu rechazo. Y quiero que sepas que me traes ilusionado, que no puedo pensar en otra cosa que en tus labios. Necesito que sepas que yo siento mariposas, y que cuando tú te acercas yo me altero con tu aroma. Y quiero que sepas para ti soy buen partido, y desde hoy en adelante tú serás mi único vicio. Yo quisiera presumirte y traerte de la mano, que te sientas como reina caminando a mi lado. Es que tus ojos bonitos me traen tan emocionado, y no me animo a decirte, por el miedo a tu rechazo. ¡Gracias!